Bien, damas y caballeros, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y saludamos a todos los participantes en este tercer día del coloquio denominado Ciencia y Sociedad, el Jardín Botánico Nacional del Perú. Recordemos que este evento es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Reino Unido en Perú, a través de la Embajada Británica en Lima, por el Consejo Británico en Perú y la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima. El día de hoy voy a tener el gusto de presentar a los panelistas, a los ponentes. Quien les habla es Manuel Cerca Perrabello, Yo soy doctor, docente principal de la Universidad Nacional de Piura. Soy también autoridad científica del Ministerio del Ambiente de CITES en la parte de Flora. Soy director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias en mi universidad. Y voy a tener el gusto, pues, de esta tarde, de poder facilitar un poco las cosas, ¿no? Ayer martes, 20 de abril, tratamos sobre los pilares del Jardín Botánico Nacional, conservación e investigación. Bien, esto... El día de hoy, pues, como decía, vamos a tratar temas también muy, muy importantes. El día de hoy se habló también un poco sobre esto, el Jardín Botánico. Tuvimos una nutrida, pues, participación de los ponentes, de los panelistas y también del público, ¿no? Se le recuerda al público que puede hacer sus preguntas a través del chat para ir viendo un poco las inquietudes y transmitirlas a los participantes. Hoy miércoles, 21 de abril, vamos a continuar con el tema Pilar del Jardín Botánico Nacional del Perú, lo que es la parte de educación, cultura y sociedad. Para ello, contamos también con destacados y renombrados expositores y panelistas. Voy a ir presentando a los panelistas conforme van a ir exponiendo y, si creen conveniente, pues, van anotando sus preguntas para cada uno de ellos, ¿no? Y también lo mismo vamos a hacer con los panelistas que están invitados el día de hoy. Bien, sin más preámbulo, presentamos a Justin Mood. Él es investigador senior, líder del equipo de análisis espacial en Royal Botanical Gardens Q del Reino Unido. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de análisis espacial para proyectos académicos y de conservación en todo el mundo. Es miembro del Comité de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la aplicación del análisis espacial para la conservación de plantas y hábitat. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos de investigación y la supervisión de estudiantes y postdoctorados. Es autor de más de 40 artículos de investigación científica revisados por Pares. Ha publicado cuatro libros, cuatro capítulos de libros también, numerosos informes y notas de prensa en medios de comunicación. Actualmente está involucrado en muchos proyectos en varios países, entre ellos pues Reino Unido, en Perú, Brasil y África. Incluido un exitoso proyecto en Etiopía, a través del cual se está construyendo una economía cafetera adaptada al cambio climático, utilizando los últimos modelos climáticos y modelos de distribución para predecir el destino de café arábica, el café, en el futuro. Recientemente ha recibido financiamiento de la National Geographic, donde está aplicando las últimas tecnologías para acceder y obtener imágenes de la Loma de Perú. Él nos va a hablar sobre ciencia en los jardines botánicos, valor e impacto. Ugi y Justin. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias por esa presentación y por invitarme a hablar el día de hoy. Es un privilegio hablarle a este grupo y también un privilegio el haber sido invitado por este gran grupo de políticos y científicos y demás personas que van a hablar ahora de mi trabajo y con respecto a Key Gardens y van a también a revisar algunos de los temas que he escogido para hoy. Yo soy un experto en esta área, soy un científico y he pasado la mayor parte de mi tiempo trabajando detrás de las escenas, produciendo todos los resultados científicos que llevan a cabo o llevan de la mano los esfuerzos de conservación. Pero la ciencia tiene que ser aplicada también a la sociedad y ayudar a que la gente entienda qué es lo que pasa en el ambiente y que entiendan algunas de las cosas que ocurren y cómo pueden hacer estos cambios. Y esto tiene un gran impacto en la sociedad. Espero que podamos rescatar eso hoy y revisarlo. Entonces, para darte una idea de lo que vamos a ver, primero las percepciones que la gente tiene de las plantas, una de mis experiencias personales trabajando en jardines botánicos y el impacto que tiene y la emoción que me causa, también una revisión de cuál es el impacto en la sociedad de los jardines botánicos y también un caso de estudio grande relacionado al café y al cambio climático y cómo puede causar un impacto este jardín botánico. Normalmente lo haríamos con una audiencia, pero bueno, acá podemos ver, por supuesto, parte del animal, una gran cantidad de plantas atrás. Y esto muestra básicamente nuestra percepción. Vemos las plantas, pero no les prestamos atención. Vemos simplemente las plantas como para usar, para comer, para usar, es gratis, están ahí para explotar, digamos, no pueden, o no son relevantes para mí. Entonces, algo que tenemos que superar en los jardines botánicos es que tenemos que incrementar el conocimiento de la gente que tiene, la percepción que la gente tiene de las plantas. Las plantas son importantísimas en Perú y probablemente tiene una de las especies, con muchas de las especies más emocionantes del mundo. En el Reino Unido no tenemos muchas especies interesantes, pero Perú tiene un montón, con muchas plantas que tienen un gran valor. El potencial del jardín botánico es el de también enseñar y permitirle a la gente que entiende, explore qué son las plantas y el valor y el interés de las plantas. Tenemos que comenzar con las generaciones muy jóvenes, la gente que va a heredar el planeta de nosotros, y vamos a poder ofrecerles el entendimiento y el placer de que entiendan qué es lo que ocurre en su paisaje, qué es importante y qué es importante para estas plantas, por qué importa. Y observamos la visión de Q, que es un buen lugar para comenzar en términos del contexto del impacto que Q puede tener en estos jardines botánicos. Nuestra primera misión en Q era entregar o desarrollar conocimientos científicos y soluciones para poder ayudar a la biodiversidad y su uso de recursos naturales, de costenibilidad, etcétera. Entonces, al entender la ciencia, la gente va a entender, y los políticos podrían entender también el paisaje que cambia, que está en peligro, e inspiramos a la gente a entender también el trabajo, a proteger el mundo, y eso es lo importante. Entre las siguientes generaciones de expertos, porque hay tantos expertos en el área botánica, hay tantos expertos que también se relacionan con botánica y cómo se relacionan con la tecnología y demás, y cómo pueden trabajar con nosotros para darle paso a la siguiente generación que va a estar cuidando al país. Tenemos que extender nuestro alcance, significa que no podemos continuar mirándonos únicamente a nosotros, no solamente producimos flujo para nosotros, sino que nos extendemos hacia la sociedad, hacia los políticos, hacia los hacedores de políticas, y las personas que tienen interés. Es influenciar a la opinión nacional e internacional para generar políticas. Y una de las partes importantes en las que trabajamos es tratar de cambiar el paisaje de la protección y poner a las plantas en el escenario central junto con los animales, plantas y demás. Entonces, ¿por qué trabajamos en jardines botánicos? Yo soy geógrafo, en realidad, y he pasado la mayor parte de mi tiempo mapeando el mundo, tratando de entender el mundo y trabajando en entender cómo funcionan las cosas. Pero trabajo en jardines botánicos porque me encanta trabajar con esta gente. Son colegas con las que tenemos un gran entendimiento del paisaje, y mi disfrute viene del aplicar mi ciencia a esta gente que conoce su paisaje, conoce qué partes corre conectar de los árboles. Pues entienden que los árboles cambian el aire y entienden cómo cambian el paisaje. Y mejor que yo seguramente entienden el paisaje, pero yo puedo utilizar mi ciencia, mi conocimiento para ayudarlos. Y esa interacción es la que me parece importante y me permite a mí también recibir un impacto y causar un impacto también en la gente. Entonces, para darles una visión rápida a algunos de los impactos que los jardines botánicos pueden tener en la sociedad, les voy a ilustrar esto con ejemplos. El impacto número uno tiene que ver con la conservación de las plantas. En un nivel muy sencillo, los jardines botánicos están ahí para poder facilitar la clasificación y identificación de plantas, que no parece tan importante, pero si no sabes qué cosa es algo y no sabes qué nombre tiene, no puedes protegerla, no puedes tratar de ayudar a que estos persiguen ahí. Tienes planta medicinal, por ejemplo, en la que alguien está vendiendo en el mercado y tiene un nombre equivocado o recolecta la especie equivocada, puede pasar de algo que es medicinal a algo que es completamente venenoso. Entonces, podemos entender que la construcción es así. Hay nombres y clasificaciones que son increíblemente importantes para poder llevar a cabo esta interacción entendiendo la biodiversidad de las plantas. Y el segundo ejemplo es el tratar de ver la salud del bosque. La salud del bosque es llevada a cabo por los árboles que están ahí, pero también la interacción que estos árboles tienen con la tierra y con los hongos es importante. Y tener un mejor entendimiento de esto y la interacción en sí que la planta tiene con la tierra, con el hongo, puede ayudarnos a saber hasta dónde podemos tratar de ayudar, dirigir, concentrar nuestros esfuerzos. Porque sabemos que existen productos para producción. Entonces, el impacto de nuevo que los jardines botánicos pueden tener es que el tener, por ejemplo, identificadas a las plantas y tener nombres es una cosa relativamente, y diría yo, más que relativamente, es increíblemente importante para cualquier persona en el mundo. Cualquier persona o cualquier planta que entra al Reino Unido y no sabemos qué es, lo llevamos a Q para llevar qué cosa es, para ver y identificarse es que puede causar un problema. Pero el nombre sirve para la industria de la salud también, porque la mayoría o un porcentaje por lo menos importante, como el 40% de las medicinas provienen o tienen un origen en plantas. Entonces, tenemos que descifrar qué son las plantas que tenemos, si son problemáticas de gestionar, si alguien quiere vender una cosa y luego resulta hacer otra. Entonces, esto puede ser básicamente resuelto al tener identificadas las especies en nuestro jardín botánico. la educación y tratar de concientizar a la gente. Esto es algo con un espectro amplio y los jardines botánicos tienen que estar a través de todo este espectro. En el nivel más simple, necesitamos recriar a la siguiente generación de científicos. Necesitamos enseñarle a los niños, pero también necesitamos enseñarle a los profesores para que ellos entiendan el planeta y entiendan cómo funciona este ecosistema. Necesitamos trabajar directamente con las universidades y colegios. Es importante para nosotros poder llegar a su nivel de ciencia y experiencia y también para que ellos puedan entender nuestros niveles. Entonces, para la horticultura, por ejemplo, obtener programas de grado, programas máster, PhDs. Entonces, trabajamos a través de todo esto como estudiantes y profesores para que se les pueda enseñar a los estudiantes, pero también para poder darle una buena base a las personas que van a tomar los másters y demás en áreas que para nosotros por repente hayan sido problemáticas. Luego tenemos la conciencia social. El Jardín Botánico tiene un gran enfoque hacia esto porque llama a la gente a que pueda ver a la planta, visitar, relajarse o tiene interpretaciones a partir de ahí. La gente comienza a tener más información. Por ejemplo, sirve para exhibiciones, resaltar un área, de repente, para el café como en lo que he trabajado y también el desempeño, festivales, en el jardín, celebrar, muchos. Yo sé que hay festivales en el árbol de Oenga y somos partidarios de esto para poder alcanzar a la gente más allá de los límites físicos del jardín. Esto a través de los medios sociales y también a través de los medios principales del país. En el Reino Unido tenemos a la BBC para películas y televisión, etcétera, e internacionalmente a través de todos los jardines botánicos y todas las universidades podemos identificar ese tipo de actores. muchos jardines botánicos, muchas semillas y muchos proyectos en muchas universidades. Por eso, esto nos permite expandir nuestro conocimiento y nos permite tener esta mentalidad a largo plazo en la que Sudamérica, Reino Unido, Brasil, etcétera, todos tengan ese tipo de enlace. Este alcance es realmente importante, entonces, como decimos. Y lo que quería hacer ahora es ilustrar un poco de este alcance con algo del trabajo que hemos estado haciendo con el café en el cambio climático. Probablemente van a querer tomarse un café después, esto seguro. Estos son granos de café, café arábica, que es la mayoría de lo que nosotros bebemos. Es una valla, como un frejol, le decimos nosotros. Pero tenemos seis hechos del café que de repente no sabían. Y hay más de 100 millones o más de un millón de personas globalmente que se respaldan el café como un medio de vida, que es el 25% de la Etiopía. Es increíble este número solamente para respaldarse a una sola planta. Dice que también el café viene después del petróleo. Y eso puede que sea, hay una discusión académica ahí, pero el nivel que se tiene de comercio en esta especie de planta es increíble. El café arábica originó en Etiopía y el sur de Sudán. Sé que son productores de gran café, pero vino primero de África. y no queremos ofender a nadie, pero sí queremos entender que es una amenaza o está en amenaza de extinción debido al cambio climático. Y más del 90% tiene una diversidad genética que crece en poblaciones más, digamos, a la intemperie. Hay en realidad 124 especies de café alrededor del mundo y la mayoría de estas especies tienen o tienen origen en Madagascar. mientras que vemos que el café y las especies digamos salvajes están protegidas no pueden ser llevadas al espectro del banco de semillas. Entonces, esto es algo muy importante y encontramos actividades de este tipo difíciles. Hemos hecho mucha investigación para el café y Keu lo estaba haciendo ya por muchos años, pero en los últimos 20 años realmente ha insistido mucho con la última tecnología disponible y esto tiene que ver con la ciencia de Keu, pero también con la expectativa local que tenemos al trabajar con socios locales en Etiopía y en Sudá, que ya conocen sus plantas y saben cómo crecer sus plantas y entienden dónde están en el ambiente, pero también trabajan con horticultores para saber cómo van creciendo las plantas y cómo es que van a lidiar con las condiciones climáticas que pueden llegar a ser problemáticas. Dejando de lado toda la ciencia y todo el resultado de esto, podemos utilizar nuestro propio sistema de educación y medios para empujar el mensaje y hacer que el mensaje pase a los hacedores de políticas al público en general también. Entonces, estas son las titulares para algunos de nuestros encuentros o de nuestras discusiones principales. Sabemos que el café de Arábica está en problemas, tiene que ver con el cambio climático, es una especie de altitud muy grande y, por ejemplo, no tenemos problemas de este tipo, pero el control de pestes y enfermedades está costumbre, es un problema debido a que estamos expuestos a especies que no estamos expuestos antes. Luego, también, estamos categorizados como en peligro de extinción, como ya habíamos hablado. Tenemos que 60% del genoma del café en sí, sus especies están en peligro de extinción, entonces el grupo en sí de café está en peligro de extinción. Vemos que hay una pérdida de hábitat, especialmente en África, y la mayoría de especies está en Madagascar. A pesar de que hay 124 especies, todavía hay 40 especies, alrededor de 40 de las que no sabemos mucho y no podemos tomar una decisión informada sobre qué es una especie. Hemos recolectado unas cuantas muestras, pero nada más. Entonces, buscar un grupo que esté bien estudiado es importante. Y 45% de las especies no están en ninguna colección, entonces no son conservadas de ninguna manera más que en la intemperie. Esto tiene que ver de nuevo con la importancia de conservar y revisar y cuidar las especies que tienen pérdida o que tienen posible peligro de extinción. Los resultados que hemos producido respecto a esto nos ayudan a alcanzar diferentes partes de la sociedad. La parte izquierda van a poder ver aquí el despliegue de café de Etiopía, donde ocurre el café, donde está el bosque y donde encontramos nuestro producto. Y encontramos, como les habíamos dicho, el café de Etiopía que está dirigido y vendido en nuestro supermercado en el Reino Unido. y también y también esto le ingresa o le influye dinero a la institución y esto entonces podemos contar la historia y también dar los resultados científicos al mismo tiempo a través de una misma narrativa. Y de nuevo el café en sí que crece en nuestras casas de crecimiento y podemos poner la interpretación a estas invernaderos de cristal para poder traer a la vida todas las cosas que encontramos participando directamente con los panfletos o lo pueden hacer en vivo y para que tontos como yo no hablen sobre el café de esta misma manera. De mi perspectiva yo he pasado la mayor parte de mi vida escribiendo publicaciones y lo más interesante es que al tomar alguna de estas cosas como el café y que es una planta carismática que la gente entiende y podemos comunicarnos con la gente es que estas métricas estos números basados en algunas de las ideas de qué tanto alcance tenemos en algunos de estos papeles en estos documentos en la parte de la derecha por ejemplo tenemos los avances científicos que nos ha dado un rating o una puntuación que tiene que ver con un advex médico como por ejemplo con la gripe avial que nos dio un resultado similar entonces también estamos alrededor del 50% del globo de gente que tiene acceso a esta información y que alrededor del 25% no tiene información o si es información equivocada y podemos de nuevo trabajar con el público general a través de las páginas web la información que esencialmente dice que el café está en peligro y tenemos que hacer algo al respecto en las noticias acabamos de publicar el lunes que cuenta toda la historia y regresa a esto de nuevo lo que hemos estado haciendo es mirar nuestras colecciones y ver el café un café antiguo un café que se llama estenofila que fue perdido en 1954 pero sabíamos que este café o escuchábamos que este café sabía muy bien entonces hemos podido enviar nuestros equipos para poder buscar este café lo pudimos encontrar y hemos podido encontrar estas frijoles estas semillas y llevarlas al río unido pasarlas y luego al haber hecho este muestra esta prueba de café le dimos cuenta de que podemos verlo en temperaturas mucho más altas y en cuestión de sabor tiene un sabor superior al café regular toda esta información es información de copilada hasta el día de hoy hasta el día moderno pero esto son los impactos que podemos encontrar y vemos una caricatura al final de la que no sabíamos antes pero salió después de nuestro café de nuestra historia en café y disculpen que esté en inglés pero les voy a explicar en un momento pero el impacto que tiene la sociedad para ambos globalmente en el Reino Unido es haber incrementado el incremento del cambio climático y las plantas han podido alcanzar por lo menos un cuarto de la población local y para el Q hemos podido incrementar nuestro ingreso para investigación porque la gente reconoce esto para nuestra ventaja en esta área y vienen a nosotros con investigación y con el entendimiento y podemos obtener digamos nuestra tierra estable del negocio que viene de eso entonces hemos incrementado nuestro negocio y nuestro ingreso estamos vendiendo mucho más café pero también estamos obteniendo reconocimiento de las comunidades como las que tenemos en Etiopía lo cual es fantástico luego luego en temas de educación hemos pasado bastantes páginas en Etiopía en el Reino Unido y en Siria en marzo entonces tenemos todo este proceso de reconocimiento y estamos esperando para pasar a nuestra siguiente etapa de análisis para empujar a grandes niveles lo que tenemos que hacer y los impactos de la sociedad principalmente en Etiopía y a nivel de país es que hemos empujado cierta ciencia que habíamos en Etiopía y hemos puesto al café en una política de conservación que no habíamos visto antes y estamos tratando de incrementar el número de estadísticas de café y por lo menos tenemos que proteger la diversidad de café esto lo hemos puesto en nuestra ruta de mapa para los siguientes 20 años y me parece que esto es lo que me inspira a mí porque me permite ver ciertas cosas y analizarlas desde mi lado pero no solamente está a este nivel o el nivel de los políticos es importante sino también hasta el nivel de las granjas hemos incrementado su ingreso al darles acceso directo a los mercados en el Reino Unido y también hemos podido tenemos en cuenta que han trabajado con ellos y ellos han trabajado con nosotros en los bosques y las granjas están mejorando están incrementando la cobertura de bosque para poder incrementar la biodiversidad en el área para nosotros es genial y también es bueno para ellos entonces para darles un resumen muy rápido sobre dónde creo que debemos impactar más es que debemos participar a través del directorio para profesores científicos y comunidades industriales tenemos que inspirar tenemos que inspirar la inspiración para las siguientes generaciones y para el público sobre el valor de las plantas tenemos que recordar a la gente que estas son comida son también cobijo y pueden ayudarnos a lidiar con el cambio climático la innovación y nos está permitiendo tener acceso a esto y nos dan un bienestar y todos ofrecemos este tipo de entonces muchas muchas gracias y muchas gracias a todos por escuchar muy buena intervención en el chat veo que están preguntando por los los trabajos que tiene yastin para ver dónde los pueden ubicar bien pasando a la otra conferencia ahora tenemos la presencia de Gabriela Orihuela ella es bióloga educadora y comunicadora con estudios en restauración ecológica diseño y gestión de áreas verdes actualmente es presidenta de la asociación pro jardín botánico nacional de lima se encuentra desarrollando una maestría en conservación de recursos forestales en la universidad nacional agraria de la molina orientada al manejo de datos sobre la biodiversidad Gabriela cuenta con 18 años de experiencia en el jardín de Farchil tropical botánico garden de Florida Estados Unidos y ha realizado unas 30 visitas técnicas a jardines botánicos alrededor del mundo es una apasionada por el bosque tropical y la riqueza de nuestra Amazonia bien ella nos va a hablar sobre el tema de conservando y educando beneficios a la ciudadanía adelante Gabriela gracias y bueno gracias Manuel y buenas tardes con todos voy a compartir mi pantalla me avisa si se ve bien perfecto bueno muchísimas gracias el día de hoy estoy representando a la asociación pro jardín botánico nacional y voy a compartir un poquito la experiencia que he tenido trabajando en el jardín botánico de Farchil tropical garden en los Estados Unidos y quiero contarles cómo fue mi viaje y mi conexión con la gente un poquito de mí yo soy bióloga y solía trabajar en la selva hace no le voy a decir en qué década pero hace muchos años y yo estaba conectada con la naturaleza y con un grupo de animales yo estudiaba primates comportamiento de primates comportamiento de alimentación y así fue cómo me conecté porque todo el mundo me pregunta cómo llegaste hasta las plantas porque conocían que trabajaba con ratones con murciélagos con monos y de repente llegué a las plantas llegué a las plantas porque yo le dedicaba 12 horas al día a seguir a las tropas de monos y a encontrar qué estaban comiendo pero yo no tenía ni más remota idea de qué especies comían entonces me volqué a los herbarios a marcar los árboles a tomar muestras de plantas y a preguntarles a mis amigos botánicos qué es lo que estaban comiendo ¿no? ese fue mi primer acercamiento pero luego llegué a ese lugar donde todo era verde y pude entrar en el herbario ayer hemos tenido el profesor Reynel también que trabaja en el herbario con todas esas colecciones y ese valor que hay en los herbarios y se abrió otro mundo para mí entonces estaba como como esta niña que luego años más tarde ya dentro del jardín botánico trabajando con los visitantes llegué a entre el biólogo que es biólogo científico que toma datos y que está tratando de responder una pregunta a tratar de traducir ese lenguaje científico al visitante al visitante común que puede ser tu mamá tu hermano tu sobrino tus hijos y darles un poquito de esa ciencia hablarla no menospreciando no hablando con las palabras guías pero sí compartiendo los conceptos de una manera así esta niña que ustedes ven acá y con esto quería abrir es una niña que en el momento que le estaba contando sobre la fruta que tiene en la mano no sé si la pueden ver ya tal vez ustedes ya la identificaron y cuando les dije que el chocolate venía de esa fruta sus ojos se abrieron y me dijo no puede ser el chocolate el chocolate no viene de la tienda esa conexión y tener por primera vez en sus manos una fruta que les decía que era la fuente de su caramelo favorito entonces en ese momento cuando conectamos las plantas de una manera increíble que es inesperada se crea otro universo y voy a compartir eso hoy día pero les quería dejar ese pensamiento para que vayamos conectando un poquito de qué se trata esto de la educación y de la comunidad cómo llegar a esto entonces ya el primer día hemos hablado se ha hablado de la biodiversidad la biodiversidad está en crisis está en riesgo ¿no? qué podemos hacer nosotros para detener esa pérdida de biodiversidad hay categorías ya establecidas de peligro ¿no? de vulnerabilidad ¿no? y los jardines botánicos se convierten en estos en esas instituciones que van a proteger esta biodiversidad ¿no? la van a proteger no solo para ahora sino para las generaciones futuras y nos estamos enfrentando a diferentes retos la escasez de agua tener una energía sostenible la salud humana ahora más que nunca tenemos que pensar vamos a tener tenemos a la doctora Joaquín Alván que nos va a hablar sobre sobre las propiedades de las plantas esas medicinas tan importantes que las culturas milenarias ya conocían desde antes y nosotros recién estamos descubriendo los servicios ecosistémicos los polinizadores por ejemplo tendríamos ahorita en el mundo por ejemplo no sé si hay alguien les pregunto ¿no? y después me pueden dejar notas las almendras ¿quién come almendras? ¿ustedes sabían que las almendras necesitan un polinizador a la abeja 100% dependiendo de la abeja si no hay abejas no hay almendras entonces las plantas no viven sola todo es una red todo está conectado y los servicios ecosistémicos de estos valiosos insectos por ejemplo es importantísimo no podemos fijarnos solamente en las plantas tenemos que fijarnos en el resto es como los monos yo no podía fijar solamente en los monos y qué hacían los monos pero tenía que fijar e identificar qué estaban comiendo para poder entender por qué lo estaban haciendo entonces el cambio climático inminente necesitamos reducir nuestra presión sobre la tierra y creando áreas verdes urbanas es una buena solución el jardín botánico puede representar una de estas una de estas áreas en nuestra ciudad necesitamos incrementar el metro cuadrado de áreas verdes que estamos bajísimos con lo que pide la ONU que son más de 9% de área 9 metros cuadrados de área que se necesita estamos con 2.5 aproximadamente y todo esto para qué porque un muy buen punto que se ha tocado en los dos primeros días es la economía alguien podría decir por qué nos vamos a fijar en las plantas si no estamos o en un jardín botánico si estamos con la necesidad tenemos hambre hay la necesidad como nación de mejorar la alimentación y es justamente este centro este centro de investigación de conservación y de educación que se va a dedicar a las plantas de una manera que va a resolver y esperamos que resuelva la hambruna mundial ya tenemos Perú es la cuna de la familia de las solanáceas ahí tenemos los ají los tomates las papas y tenemos que poner en valores la biodiversidad ayer se habló del banco de semillas banco de germoplasma algo muy importante entonces cómo llego ahorita voy a llegar a lo que es educación y los visitantes de un jardín botánico pero quería hacer referencia a lo que mencionó el doctor Paul Smith el primer día y él se estaba enfocando en lo que es estrategia global de conservación de plantas el GSPC y he puesto la fuente donde ustedes pueden bajar el documento se llama este documento que fue creado en el 2010 y el objetivo de estos documentos en general es darnos una serie de objetivos organizados que se enfocan en detener la pérdida de la diversidad vegetal se quiere asegurar ese futuro positivo y sostenible y que las actividades humanas apoyen o sea nosotros ¿quiénes son esos humanos? nosotros como comunidad ¿cómo podemos apoyar a combatir esta pérdida de biodiversidad? entonces dentro de esos objetivos porque son 15 objetivos y en el objetivo número 14 se resalta el rol de los jardines botánicos en relación a la información que se da a la gente a los vecinos tu vecino tu familiar a la gente común y corriente y literalmente eso lo voy a leer literalmente dice la importancia de la diversidad vegetal y la necesidad de su conservación incorporada a los programas de comunicación educación y sensibilización del público ese es un objetivo ¿cómo transformamos ese mensaje en idioma científico que se emite por los científicos ¿cómo llegamos al público en general? y justamente lo que mencionó Justin de sus estudios él es un científico y él quiere que su mensaje llegue a todos ¿no? entonces dentro de los jardines botánicos tenemos diferentes tipos de educación ¿no? lo que se conoce como la educación formal y como la educación informal el informal van a ver que vamos a tener estudiantes escolares que es cuando determinada ciudad o país a veces por política nacional tienen integrado dentro de sus programas de estudio lo que es la biodiversidad esto viene a ser una herramienta importantísima ¿no? que también tendríamos que ver nosotros cuando se esté viendo la gobernanza de este jardín botánico nacional que queremos tenemos que pensar o articulamos con el ministerio de educación ¿no? esa currícula que se desarrolla y que integre lo que es la botánica por ejemplo ¿no? la conservación de la biodiversidad ¿no? entonces tenemos estudiantes a nivel escolar tenemos programas especiales jardines botánicos tienen programas especiales desarrollados que van de la mano con la currícula escolar del condado del estado de la ciudad del país ¿no? y asimismo tienen una currícula decida con las universidades locales ¿no? y estamos viendo ¿no? tenemos diversas universidades a nivel nacional no solo en Lima pero importantes desde Cusco Arequipa Piura Trujillo ¿no? y que se pueden conectar y que pueden usar como un insumo este jardín para tener a sus estudiantes que no solamente van a ser estudiantes de pregrado ¿no? de bachiller pero también de posgrado entonces los jardines botánicos con las muestras que tienen porque es un museo vivo ¿no? tienen colecciones de familias de plantas se convierte en un insumo principal para muchos estudiosos ¿no? los estudiantes pueden hacer sus tesis de posgrado si no pueden ir a la puna y van acá al jardín botánico si no pueden ir a la selva van al jardín botánico ¿no? y este de manera formal desarrollando y haciendo investigación ¿no? por otro lado también tenemos el lado informal y la educación informal se dedica al visitante en general este ha desarrollado programas multigeneracionales ¿qué quiere decir esto? que se van a dirigir tanto a los niños como a los adultos de podríamos decir de uno a cien años ¿no? este cada vez más longevos están visitando este les encanta visitar los jardines botánicos y quieren los jardines botánicos en sus ciudades ¿no? esto de acuerdo a estudios o estadísticas ¿no? este la la educación informal se basa también en métodos hay este métodos que quieren y que incitan al descubrimiento ¿no? este pero de una manera diferente puede ser lúdica por ejemplo creando juegos o actividades nosotros ahorita les voy a contar con las imágenes otras actividades que realizaba este pero también pueden estar dirigidos a grupos de la comunidad como grupos de asociaciones civiles o grupos también que hacen estudios de ciencia ciudadana ¿no? hay un grupo de jóvenes aquí en Lima ya lo deben haber identificado en las redes que se dedica a hacer por ejemplo ciencia ciudadana identificando los polinizadores ¿no? especialmente las abejas ¿no? en la ciudad de Lima ¿no? algo que se puede replicar en otras ciudades del Perú ¿no? y así entonces este cuadro lo estaba haciendo y no sabía cómo poner porque no tenía los porcentajes exactos pero traté de hacer más o menos una pizza ¿no? con cuartos ¿no? y quería ver acá se ha tapado creo que no lo están viendo el centro de conocimiento de las plantas o sea tomar al jardín botánico como el centro de las plantas el centro de conocimiento de las plantas ¿en qué sentido? ya hablamos de los escolares ya hablamos de los universitarios de los visitantes en general pero también para el adulto mayor por ejemplo que quiere tomar clases de horticultura por ejemplo el jardín botánico de Missouri que he tenido la suerte de conocer tiene un centro dedicado a la horticultura y promueve lo que son los jardines urbanos ¿no? con cultivos y enseñan todas las técnicas para hacerlo en casa ¿no? ahora con la pandemia muchos han recurrido a eso ¿no? entonces se convierte en un centro de educación experiencia al visitante voy a quisiera achicar esto ¿no? entonces ¿cuál es qué es lo que se espera con un programa cuando decimos la experiencia del visitante? uno quiere crear cuando el visitante cruza el umbral uno está listo para contar las historias de cada planta ¿no? se trabaja con mi interpretación ¿no? pueden haber letreros interpretativos pueden haber tours en el cual uno camina hay unos jardines que tienen un trencito los llevan alrededor de acuerdo al tamaño del jardín pero todos ellos están todos los programas están enfocados a transmitir historias a contar historias entonces con la diversidad de plantas que nosotros tenemos ¿no? ¿cuántas plantas podríamos contar? ¿cuántas historias podríamos contar? más de 20.000 historias podríamos contar yo solía trabajar con voluntarios y cuando hacíamos las capacitaciones les decía lo único si responden si hacen que un visitante salga por el umbral con conocimiento con un conocimiento solo uno hemos cumplido porque esa persona si ha tenido una experiencia buena en el jardín va a regresar por más ¿no? y eso es lo que se quiere seguir contando sus historias para que los visitantes las cuenten a sus familiares y las personas quieran llegar a este lugar para conocer más de las plantas y eso es algo importante la vitamina N es lo que dicen ¿no? nos falta vitamina N que es la vitamina de la naturaleza y eso es lo que queremos y cada día lo bueno es que se está se viene y sobre todo con la pandemia no se ha visto como una transformación de la ciudadanía y se ha acercado más a la biofilia ¿no? y la biofilia es ese amor por la vida amor por la naturaleza amor por las plantas ¿no? hablamos de los programas multigeneracionales vemos a los niños que ya pueden empezar a usar microscopios para ver los tejidos de algunas plantas vemos aquí y esto no sé si está impidiendo esta barra este vemos a una niña con tan solo un añito un añito o dos añitos me parece que tenía tratando de sembrar una semillita para ver la planta o también familias enteras que llegaban a conocer otros componentes del jardín botánico por ejemplo las aves ¿no? que están interrelacionadas esas interacciones planta-animal eran muy interesantes ¿no? tenían que aprender hemos hablado de las historias y solamente para mencionar lo que se puede hacer en un jardín botánico imagínense y una de esas preguntas ¿no? ¿cómo veo cómo me imagino yo un jardín botánico acá en el Perú como un centro un recurso de historias ya lo mencioné varias veces pero por ejemplo imagínense un festival de la papa un festival de la jil solo para darles una idea el festival del mango en el jardín botánico de Fairchild donde trabajaba tenía más de 10.000 personas visitando en un fin de semana imagínense donde se mostraban todos los cultivares de los mangos ¿no? este y la gente todos los años regresaba a conocer más imagínense poner todas las variedades de papa todas las variedades de escamote todas las variedades de maíz todo lo que tenemos ¿no? otro festival que se celebraba eran de acuerdo a las plantas a las sociedades de plantas teníamos sociedades de plantas de bromelias de aracias y de diferentes familias y aquí en Lima contamos con la sociedad de cactus y suculentas ¿no? ya me imagino que muchos de ustedes pertenecen a esa sociedad o la conocen a la sociedad de orquídea la sociedad de botánica entonces es un lugar también para estas reuniones de estos grupos científicos y que permiten al público en general unirse y seguir aprendiendo ¿no? tenemos tours especializados este aquí este tour era un tour sensorial y en la foto no sé si lo ven aquí en la foto vemos a este señor acercándose y él iba a tocar esa zica con sus hojas puntiagudas este y no solo sentían las plantas sino las olían ¿no? hay todo un área de botánica sensorial que se puede desarrollar ¿no? y para terminar acá estas dos imágenes de festivales uno de aves y el otro en un mariposario de nuevo el mensaje era cómo se conectan las plantas con la fauna ¿no? cuál es esa interacción de flora y fauna ¿no? son lugares es un lugar de aprendizaje entonces como la asociación pro jardín botánico nacional ¿qué es lo que estamos queriendo? o ¿cuál es el sueño que perseguimos ya hace algunos años? tener un jardín botánico moderno para el Perú porque ya ya existen o sea ya existen jardines botánicos a nivel nacional muy pequeños con diferentes funciones tal vez solo hay otros que son colecciones ex situ pequeñas no están formalizados como jardines botánicos sin embargo vienen haciendo un trabajo muy importante ¿no? el jardín botánico de plantas medicinales ¿no? de San Fernando que conocemos del Ministerio de Salud también hacen un trabajo de difusión muy importante entonces nosotros como asociación no solo promover la propuesta pero también fortalecer este rol de los jardines botánicos ¿no? entonces nosotros hemos preparado una encuesta nacional que la vamos a estar enviando y me olvidé poner el correo electrónico pero para que nos escriban y nosotros después lo voy a poner en la información para que nos escriban porque necesitamos conocer esas colecciones y jardines botánicos del Perú que están trabajando ya en la lucha de la crisis de la biodiversidad de pérdida de la biodiversidad y es así que queremos formar crear una red nacional de jardines botánicos el día de mañana ustedes van a estar escuchando una charla de Noelia Álvarez del BGCI y ella nos va a dar un ejemplo de lo que son lo que es la red americana de jardines botánicos y esa es la idea cómo nos conectamos entre nosotros para alcanzar diferentes recursos y en bien de todos yo creo que un jardín botánico nacional esa es la misión que va a cumplir también de conexión va a ser un catalizador para que diferentes organizaciones se unan a nivel nacional y también bueno promover queremos promover las actividades educativas diferentes niveles tenemos información para las personas que quieren para los estudiantes que quieren llegar un poco más a lo que es jardines botánicos se necesita eso ayer justo mencionaba esa especie en peligro de extinción que es el botánico necesitamos más botánicos en el Perú y tenemos mucha mucha diversidad hay temas de tesis por todos lados le pueden preguntar al profesor Reynel de la Agraria que estuvo con nosotros él siempre tiene un tema de tesis para hacer para desarrollar y bueno también estamos generando herramientas herramientas en este momento para ayudarlos a crear ese jardín botánico que ustedes necesitan o que quieren ha hecho una matriz de valoración de terrenos específicamente para jardines botánicos se quiere llegar a compartir las características y los atributos de lo que requiere un jardín botánico hemos creado esto y ya a fin de mes estamos con el Colegio de Arquitectos de Arequipa que nos han invitado a presentarla y el ingeniero Manuel Fernández va a estar ahí compartiendo esa información y eso es lo que queremos que esto sea una herramienta de acceso abierto de que la puedan utilizar y de que se pueda seguir dando la creación de jardines botánicos eso es lo que queremos para el Perú eso es lo que queremos para la biodiversidad y seguir conservando muchas gracias acuérdense de esta niña queremos sorprender con esas historias queremos que el jardín botánico esté contando más de 20.000 historias a todos sus visitantes muchas gracias muchas gracias a ti Gabriela muy buena exposición te felicito nos has hablado sobre cómo conectar a los visitantes con las plantas que es muy importante la educación verbal visual las actividades que se puedan realizar en un jardín botánico como vemos en otras partes del mundo hay que involucrar también y motivar a los visitantes nos han mostrado esas más de 20.000 historias que que se pueden hacer los festivales de plantas y sobre todo pues para nosotros lo que más nos interesa es la investigación imagínate cuántas tesis se podrían hacer ahí y esto pues no es más que para contar y para que tengan una idea pues lo que están escuchando los jardines botánicos en el mundo son muy apreciados vamos si nos remontamos a la historia vamos a ver que el jardín botánico de Padua en Beneto Italia es el más antiguo del mundo se fundó en 1545 y hasta ahora sigue funcionando imagínense ¿por qué? porque su importancia es fundamental pues y a raíz de este jardín botánico fue que en el resto del mundo empezó a copiar esa idea entonces nosotros tenemos que lograr tener un jardín botánico porque todo esto es muy muy importante bien ahora vamos a a dar pase a los panelistas como les digo el público puede hacer sus preguntas a través del chat y vamos a presentar a los panelistas que nos van a ir hablando también y le vamos a ir haciendo algunas preguntas tenemos con nosotros a Oliver Weyley él es investigador honorario del Royal Botanical Gardens de Cube y de Royal Botanical Garden de Edimburgo es presidente de la ONG del Ray Forest Concert y comisario del Chase Africa trabaja en restauración y conservación en países andinos y creación de hábitat del Reino Unido es botánico ecólogo y entomólogo apasionado por el mundo natural y también con educar a la gente sobre la naturaleza lleva 25 años trabajando e investigando en Perú fue camarógrafo en la serie Candamo de 1995 y luego de ellos se enamoró del Bosque Seco y las Lomas de la Costa del Pacífico también tenemos a la autora Joaquín Albán actualmente es jefa del departamento de Etnobotánica y Botánica Económica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene unas 160 publicaciones entre artículos libros capítulos de libros relacionadas con la etnobotánica la taxonomía de plantas vasculares en particular de aquellas relacionadas con el uso por el hombre peruano ha participado en numerosos proyectos de investigación vinculados al conocimiento de la flora y uso de plantas en comunidades andinas y amazónicas peruanas así como el proyecto de investigación sobre los usos tradicionales químicos y farmacológicos de las plantas medicinales de nuestro país como parte de sus actividades en el Museo de Historia Natural ha organizado la colección de plantas útiles del Perú y digitalizado la colección de tipos del herbario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la fecha ha colectado unos 20.000 especímenes de la flora peruana de los cuales el 60% de estos contienen información cultural asociada a la población local ha sido directora del Museo de Historia Natural jefa del herbario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos así como presidenta de la Sociedad Peruana de Cactus y Plantas Suculentas de Perú también contamos con la presencia de Malena Martínez Malena es médico de profesión directora de Mater Iniciativa brazo de investigación de alimentos para el diseño de conceptos culinarios con identidad como son el central el coche que es una palabra quechua que bonito vean ese nombre que es la la bucleya la bucleja que está en la sierra es un árbol un arbusto que crece en altitudes muy altas en la sierra sur y también del mayo en Lima y mil en Cusco dirige la ejecución de proyectos en diversas áreas arte cultura cocina y academia promueve la interdisciplinaridad es coautora de varias publicaciones y libros como el central del editorial Feidon el catálogo Mater del editorial Edítalo y próximamente van a salir sus libros el mil que se va a publicar en septiembre y el gran libro La cocina latinoamericana que también va a ser publicada por Feidon en octubre de este año también tenemos la presencia de Cici Hammann Cici es socióloga e historiadora del arte magíster en filosofía con experiencia en docencia investigación gestión académica y cultural lleva más de 10 años dedicados a la enseñanza escolar y universitaria en temas relacionados a las artes visuales y a la gestión de proyectos culturales y el desarrollo a través de las artes se dedica a la investigación cualitativa y visual así como al diagnóstico evaluación diseño y gestión de proyectos culturales de arte educativos relacionados a las artes inclusivas al patrimonio y museos a la promoción de las artes tradicionales religiones y filosofías de las civilizaciones tradicionales como ven el día de hoy pues contamos con un selecto grupo de personalidades que van a ser de panelistas y a quienes le vamos a hacer algunas preguntas empezamos con Oliver Weiley y la pregunta para él es vamos a hacerle dos preguntas primero una y luego la otra ¿sí? una cada uno y volvemos a la segunda ronda entonces para Oliver es ¿cómo hacer para que el Jardín Botánico Nacional de Perú tenga una vinculación estrecha con la sociedad? esa sería la primera pregunta para Oliver muchísimas gracias muchísimas gracias gracias en realidad a todos para invitarme a participar en esto es un gran honor siempre de compartir especialmente este día con tanta gente talentosa y innovadoras debo decir que María Angélica Matarazzo ha sido una enorme inspiración para mí involucrando en el Jardín Botánico de Perú y el país y las personas que amo con tanto con todo mi corazón corazón en realidad disculpe es un poco tarde acá es como casi la once de la noche y disculpe de donde falta mi español ojalá puedo seguir comunicando bien entonces esta pregunta es muy importante obviamente la pregunta es buena y yo tengo algo escrito y voy a más o menos leer para dar las notas para no olvidar un tema que creo en este momento de la vida tan importante quiero tratar de comunicar algo útil para todo en este viaje tenemos entonces claramente nos alejemos el contacto esencial con la naturaleza a través del desarrollo urbano sin incorporar la naturaleza que es la realidad una jardín botánico para Perú tiene un papel fundamental de reconectar a las personas para su salud física y mental en la última instancia de conectar a las personas con las soluciones basadas en la naturaleza para abordar la extinción que ya tenemos en proceso y la crisis climática la sociedad necesita entender que el jardín botánico no alimenta entender el valor de ayudar a sus hijos a sobrevivir y prosperar la pregunta es cómo acercar un jardín botánico a la sociedad de hecho el jardín botánico no debe acercarse a la sociedad sino está determinado por la sociedad por sus necesidades entonces ¿cómo ayudamos? ¿cómo a otra parte del mundo? ¿cómo podemos ayudar? en muchos sentidos la sociedad está bien integrada en el concepto del jardín botánico en el Reino Unido este no es sorprendente ya que Kew y Edimburgo tienen una edad combinada de 600 años 600 años con una gran experiencia de compartir pero no es necesario tener 600 años desarrollar un jardín botánico pero en Escocia ya tenemos el jardín botánico de Edimburgo los botánicos y en Inglaterra parte del Reino Unido tenemos Kew el jardín botánico de Kew y en Gales de donde yo conozco muy bien de donde vive mi padre es país Gales tiene un jardín botánico nacional de Gales creado recién en el año 2000 y hoy día es una experiencia extraordinaria del mismo modo el proyecto IDEN también establecido en 2000 han construido mil millones de libras a su región de Cornwall y más de un millón de visitantes en 2019 entonces uno puede imaginar el impacto educativo en la sociedad se propagar a través de todo y porque los habló hoy día yo es un resaltado de mi visita a Kew hace 53 años atrás pero los jardines botánicos ofrecen mucho más que visitas diarias claramente su papel es precisamente de conectar a la sociedad con sus fundamentos de la vida vegetal en la tierra que proporcionó nuestro alimento medicinos y el aire que respiramos imagina incluso el fuego el fuego no existía antes que las plantas produjeron oxígeno en la tierra así que las propiedades plantas nos reglaron fuego para cocinar quien hubiera pensado en la fotosíntesis comerse la fusión nuclear del sol para permitirnos vivir increíble cosas podemos emprender en el jardín botánico por lo tanto el jardín botánico es la piedra de toque algo fundamental para la educación sobre las plantas por los que hoy son capaces de abordar los principales problemas de nuestro tiempo por ejemplo la necesidad en Perú de apagar los incendios provocados por la pandemia el jardín botánico debe conectar a las personas la sociedad para adaptarse al cambio en los climáticos conservar las lomas el panternal las relictes del selva las quinuales de polilepes guarangales los cerros como dije dijo Carlos la extinción en Perú como acá está en todas partes como un fuego la gente regazando a sus tierras están abriendo para sembrar y quemando y es pasando en todo el mundo falta de educación entonces solo quiero decir que la gente consciente la política mueve las finanzas fluen con una gente consciente el pueblo son el motor de la política siempre debemos recordar esta fue mi experiencia muy claro para mí en 1995 ayudando con filmando y director de la arte de parte de Cerea Candamo como cinematógrafo filmen finalmente en las raíces establecidos de Kew y Edinburgh está la comida la medicina y el Perú es origen de muchas de esas especies importantes sabemos cacao tomate papa quinoa tarwi achira taiwa pacai payales y todo domesticado hace miles de años y en varios casos hasta más de 5.000 años y la lista continúa así la sociedad es conectada con el jardín botánico en cada comida cada boca que maravillosos que maravillas son y no debemos olvidar que Kew y Edinburgh tenemos cientos de voluntarios así como también 350 miembros de personal de ciencias pero con 150 voluntarios entonces voluntarios son muy importantes para nosotros y en este caso conectando visitantes de más de cien mil niños que visitan cada año y los investigadores estudiantes finalmente ayer una señora de Puno preguntaba por el almacenamiento de semillas de papa y quinoa escuchamos sobre el banco de semillas en Colombia sin embargo Chile tiene un extraordinario banco de semillas que opinó muy bien nativas respaldas por el Millennium Sea Bank parte de Q los bancos de semillas son algo que las comunidades rurales de Perú hacen todos los años hace miles de años y debido al cambio climático es posible que necesitan almacenar semillas por más tiempo es establecido en un banco es el establecimiento de un banco de semillas en Perú es algo que puede servir la biodiversidad y las personas en el primero paso esencial no necesitamos mucho espacio el jardín botánico que se puede tomar rápidamente y involucrar a todos todos hemos aprendido mucho en experiencia de 40 años de bancos de semillas en Q pero es una excelente manera de reañar toda la gente en una gran colaboración este es más o menos que como yo creo es importante que estamos hablando más que acciones que palabras en el mundo hay muchas palabras pero ahora tenemos que hacer algo y establecer un banco de semillas si yo conozco el NIA y todos los bancos de semillas muy importante Perú de la agricultura pero estamos hablando de todos los miles de especies de las plantas silvestres muchas más gracias gracias a ti Oliver muy buena tu participación ahora le toca la pregunta a la autora Joaquín Albán y para ella pues le vamos a decir ¿qué manera se podría revalorar los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad a través del Jardín Botánico Nacional del Perú? Buenas tardes a todos en principio quiero agradecer muy sinceramente la invitación que nos hace que me hace realmente participar en este fabuloso evento en la que por fin yo diría todos los botánicos del Perú estamos expresando o vamos a expresar este agradecimiento de tener casi muy cerca el cumplimiento de este sueño el que podamos finalmente tener un Jardín Botánico Nacional como se merece y en las condiciones y calidades como nos han expresado nuestros colegas nuestras brillantes exposiciones en los días anteriores ¿no? Asimismo estas presentaciones anteriores tanto del doctor Justin como de Gabriela muy inspiradoras muy centradas realmente en nuestra temática vinculada con la educación cultura y sociedad nos abren todo este panorama de que realmente ya hay un claro entendimiento de las cosas que se están haciendo en otras partes del mundo y como nosotros podemos reforzar en ese sentido frente a tu pregunta de qué manera podríamos revalorar los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad a través de precisamente esta iniciativa de creación del Jardín Botánico yo diría que realmente tenemos que empezar esta temática primero entendiendo claramente la importancia de lo que es la revalorización el entendimiento de la relación de lo que viene a ser los conocimientos de todas nuestras culturas ancestrales el reconocimiento de que existen personas tan importantes en cada sociedad peruana que son precisamente estos arquetipos de la sabiduría tradicional ancestral y que muy pocas veces les hemos dado la importancia que ellos se acreditan y gran parte de estos arquetipos que en nuestro contexto son nuestros llamados curanderos han sido muchas veces representados históricamente a través de nuestras diversas culturas peruanas como la Mochica Chimú y otras entonces por ahí realmente debemos empezar a reconocer este gran valor que tienen estos personajes nuestros curanderos que como yo les digo realmente a mis estudiantes en clases cada vez que sabemos que un amigo curandero un señor curandero de alguna zona del lugar en el Perú se muere sentimos realmente que prácticamente es podemos realmente asemejarlo como el incendio de una biblioteca definitivamente porque es un gran valor mucha información que ellos poseen y que no no precisamente hemos logrado rescatar en todo su extensión entonces la pregunta ¿por qué? ¿por qué conservar estas estas plantas que tienen todo un contexto dentro del uso tradicional de los recursos? yo diría que hay varias explicaciones y probablemente solamente voy a decir aquí unas cuatro ¿no? por la presencia y por la existencia de esta erosión cultural esa pérdida acelerada del conocimiento tradicional que bien conocemos realmente se está dando en todo nuestro país en nuestras diferentes sociedades tanto andinas amazónicas y que pues sabemos que precisamente estas se encuentran en un acelerado proceso de aculturación ¿no? comunidades que se encuentran sometidas a continuos procesos realmente de aculturación otra importante razón realmente por la que debemos revalorar y conservar este conocimiento de uso tradicional de nuestros recursos es esta erosión biológica que también ya ha sido incidida realmente por varios de nuestros expositores en los días anteriores y hoy día mismo puesto que esta degradación de los bosques primarios y la presencia como decimos del humano en todos estos lugares ha originado la pérdida de mucha de esta riqueza vegetal ¿no? asociada al uso de un recurso y que ya no los vamos a encontrar definitivamente en el futuro y de hecho tenemos evidencia de varios de estos elementos ¿no? Otra razón realmente por las cuales realmente debemos conservar es porque también evidenciamos esta escasa información ecológica existente sobre la distribución abundancia y diversidad de las plantas particularmente en el caso de las medicinales de nuestro país que existe realmente en torno a eso a pesar que sabemos precisamente del alto comercio que existe particularmente de este grupo de especies y asimismo podemos también decir que otra razonable importante razón viene a ser este enorme vacío de información sobre este grupo de plantas y el impacto que causa precisamente estos vacíos de información asociadas a la extracción de ciertas plantas especialmente este grupo de plantas medicinales alimenticias y de las cuales aún desconocemos precisamente toda la dinámica de las poblaciones de estas especies en el entorno de sus ambientes naturales ¿no? Entonces ¿de qué manera podemos volvemos a nuestra pregunta inicial ¿de qué manera podemos revalorar estos conocimientos tradicionales y expresarlos a través de este jardín botánico que queremos realmente tener finalmente en nuestro ámbito? Yo creo que ya tenemos varias experiencias de distintos proyectos realizados en el Perú ¿no? Tanto a nivel de las distintas universidades como NG por lo cual podemos decir que ya hay un levantamiento de información de cuáles son estas especies que están en el entorno de distintas grupos o comunidades tanto andinas como amazónicas y que nos permite tener por lo menos una idea clara de cuáles son las especies que realmente deberíamos de conservar ¿no? Y con ellos por ejemplo tenemos algunos proyectos relacionados con la transmisión y transformación de los conocimientos ambientales otros vinculados al conocimiento del uso de las plantas medicinales en distintas comunidades amazónicas especialmente en fin e incluso varios de los artículos vinculados a la endomedicina de los mercados ¿no? Un tema realmente que ya contamos con relativa información sobre estos elementos entonces tenemos este tipo de información que ha sido recolectada utilizando realmente protocolos de investigación con el con esta característica particular de cómo tenemos que hacer las investigaciones etnogotánicas en nuestro país ¿no? Investigaciones que han mantenido siendo estándar en el registro de la información a través de las caminatas de la muestra de las de referencia o de los mismos encuestas que se han logrado levantar y por ello realmente considero que plantas tan emblemáticas como conocidas en el mundo en el mundo como por ejemplo las especies de sangre de grado a las cuales ahora tenemos una mejor claridad de cuáles son las especies que realmente son consideradas como las especies de cróton que efectivamente son las especies medicinales y que son consideradas como la sangre de grado para el Perú o del mismo árbol de la quina de las cuales pues venimos haciendo varios trabajos y definiendo la claridad realmente de las especies que nos permite tener en este contexto entonces definitivamente una de estas maneras estoy entonces de acuerdo con mucho de lo que aquello que refirió el doctor Reynel sobre la importancia de la difusión esta difusión de estos conocimientos locales que realmente nos permitiría ponerlo a disposición de los menos conocedores pero a través de un lenguaje si bien nosotros los científicos tenemos una forma de publicar nuestros artículos bajo un contexto y una nomenclatura muy particular dentro del campo científico también podemos preparar información y es precisamente a lo que se refería el doctor Reynel este tipo de difusiones la cual nos permitiría transmitir esta información hacia los menos conocedores de la comunidad y como son precisamente muchos jóvenes y con ellos realmente evitar esta pérdida de los conocimientos en su entorno entonces hay varias publicaciones realizadas en este contexto y creemos que esa es una buena práctica y otro de estos elementos quiero asociarlo a esto que precisamente Gabriela ya nos había comentado y me parecía tan interesante lo que nos manifestaba y era realmente la presentación por ejemplo de talleres de talleres a las cuales precisamente podemos organizar dentro de los jardines espacios de conversación a los niños especialmente y transmitir estos conocimientos de cómo el hombre peruano ha venido utilizando los recursos y resulta ser algo muy educativo y por supuesto también a través de las distintas exposiciones que a nivel del uso de plantas del Perú pues nuestra riqueza es fantástica yo dejo esta parte para quizás la segunda pregunta que viene adelante para reforzar mucho más este aspecto gracias Manuel gracias a ti Joaquina muy buena respuesta a la que nos acaba de comentar bien ahora la pregunta va dirigida para Malena Martínez y a ella le vamos a preguntar de qué manera el Jardín Botánico Nacional de Perú podría contribuir a la identificación y revalorización de los insumos provenientes de la biodiversidad nativa útiles para la gastronomía adelante gracias Manuel por la por la presentación y por la y por la pregunta yo agradezco también estar como parte de este panel lo encuentro sumamente interesante porque me estoy enterando de muchas de muchas cosas importantes y creo que en el contexto en el que vivimos actualmente hay muchas hay muchas cosas que nos estamos planteando como fundamentales y entonces agradezco la invitación porque soy de gastronomía y de repente algunos pensarían que no necesariamente están vinculados el desarrollo del gran proyecto de un jardín botánico con alguien que dirige una organización que se vincula a un restaurante pero bueno les cuento un poquito más de lo que nosotros hacemos para que de pronto se entienda por qué por qué me convocan nosotros como materia iniciativa somos un grupo interdisciplinario que sí parte de un restaurante el restaurante central de Virgilio Martínez mi hermano hace más o menos seis o siete años decidimos reunirnos para empezar a investigar sobre sobre alimentos en Perú y un poco explorar el territorio peruano intentando encontrar la historia o el contexto de cada uno de estos insumos de los insumos con los que podría trabajar un cocinero en Perú un cocinero en Perú que además estuviese interesado en presentar un Perú que hasta estamos hablando hace diez años probablemente no se conocía tan bien la propuesta de central consiste en un menú de gustación que ofrece la posibilidad a un visitante de consumir en dieciséis o diecisiete platos dieciséis o diecisiete ecosistemas del Perú y entonces la idea es llevar al comensal a través de un viaje que te pueda hacer reconocer estos espacios naturales del territorio y te pueda hacerlos conocer a través de la comida y entonces nos hemos dado cuenta en esta ruta que y es la ruta de Mater la organización que dirijo que la cocina es un vehículo muy interesante para transmitir mensajes y hacerlos y hacerlos más cercanos hacerlos visibles hacerlos tangibles y entonces usar gastronomía para para digamos inculcar en personas el conocimiento sobre algo resulta bastante bastante interesante y bastante eficiente lo que nosotros encontramos es que la gente tiene mucha curiosidad por saber de Perú peruanos locales y gente de fuera pero además existe mucho que no se sabe sobre Perú y sobre los insumos del Perú los alimentos en Perú tienen además todos estos aspectos y todos estos ángulos por revisar dentro del contexto de alimentos está por supuesto arqueología historia botánica biología y está las historias de la gente las historias de las personas recoger tradiciones para hablar de alimentos también es importante el tema de preservar alimentos el tema de las cocciones bajo tierra todo eso tiene que ver con gastronomía de Perú y entonces la propuesta central como la propuesta de los demás restaurantes que son parte de nuestro grupo lo que quieren es representar lo que es Perú y las potencialidades del territorio y las potencialidades de reconocerlo como tal lo que sentimos que ahora un gran proyecto de jardín botánico podría ser es precisamente eso ser una gran vitrina una gran vitrina que pueda mostrar toda esta diversidad ya no a través de gastronomía sino a través de ciencia y hacerlo cercano porque precisamente es eso lo que se necesita nosotros vemos que la tendencia ahora va a ser va a ser generar espacios de interacción interacción real la gente yo creo que más y más va a buscar unas experiencias que sean experiencias importantes porque lo que te generan es ser una persona nueva a través de que las tienes a partir de que experimentas esto ser una persona nueva ser una persona cambiada porque tienes un nuevo conocimiento que te hace ver las cosas distinto cuando hablamos de servicios ecosistémicos cuando hablamos del rol de insectos cuando hablamos de las interacciones entre animales y plantas y un ecosistema particular el bosque seco la puna valles interandinos nos damos cuenta que son organismos vivos que tienen tanto que decir de los que se sabe poco que de repente a través de estas secciones de información podríamos empezar a llegar a conocer y ojalá poder identificarnos más con estos espacios como he escuchado aquí no se conserva lo que no se conoce me ha parecido que es una frase de la que me voy a acordar mucho porque me parece que es muy acertada luego tener espacios de interacción y tener espacios como un jardín botánico que te genera la posibilidad de conectar de interconectar para nosotros la interdisciplinariedad es sumamente importante porque la visión de un cocinero solamente no podría generarnos tanto conocimiento sino que se necesitan todas estas visiones que reunidas generan nuevas ideas en nuestra experiencia eso ha funcionado muy bien y creemos que estos espacios de reunión son precisamente lo que más se necesita para pensar en conjunto para pensar como un colectivo luego qué importante es tener fuentes de conocimiento que sean que tengan realmente bases importantes y que sean columna para generar nuevo conocimiento para innovación qué importantes son espacios verdes en una urbe como la nuestra en Lima caótica qué importante es que podamos de nuevo conectar con la naturaleza que desde aquí a veces uno la siente de muy muy lejana Perú es un país sumamente rico es un país sumamente diverso es un país culturalmente diverso también y creo que eso nos hace nos coloca en una posición en una posición privilegiada por un lado pero por otro lado en una posición de responsabilidad también con respecto a lo que la cantidad de acciones que se pueden realizar desde aquí pensando el mundo que queremos a futuro ojalá que haya podido cubrir la pregunta y de nuevo gracias por invitarme a participar aquí gracias muy buena explicación y tiene razón o sea no es que la cocina tenga poco que ver tiene mucho que ver las plantas están relacionadas con todo tenemos fuentes de alimentos la gran variedad de especies que tenemos pues hace que nuestra cocina sea muy variada también pues las plantas se utilizan en medicina en la industria de todo o sea sin las plantas básicamente no existiríamos tampoco bien ahora esto vamos a hacerle la pregunta para Sisi Hammond y para ella pues la pregunta es ¿de qué manera la cooperación internacional podría contribuir a impulsar el rol educativo y cultural del jardín botónico nacional de Perú? gracias perdón me amore un poquito en encontrar el micrófono bueno primero agradecer por la invitación por compartir con este panel que de hecho me está dando mucho para pensar y bueno yo voy a contarles un poco evidentemente desde mi experiencia en el consejo británico cuáles son los roles o que yo creo que podría cuáles son las contribuciones que se pueden dar desde la cooperación internacional entonces creo que lo primero es entender algunos de los pilares tal vez bases desde mucho del trabajo que sucede en las áreas de cultura y desarrollo a través de colaboraciones internacionales y la situación es que justamente la colaboración internacional permite sobre todo establecer redes de colaboración redes de colaboración no solo internacionales sino también nacionales regionales y esto de alguna manera lo que hace es generar un contexto que permite cuestionar prácticas existentes tanto desde miradas locales como desde miradas globales y aprender de experiencias similares en contextos distintos y experiencias distintas en contextos similares en ese sentido el trabajo en redes entendiendo redes como una organización de pares que funciona como un espacio para mejorar el intercambio de conocimientos explorar campos inesperados explorar modos de cooperación fomentar la consulta entre pares compartir los conocimientos desde el enfoque de la mutualidad que es muy importante no desde el enfoque de este es el país o este es el contexto del que yo voy a aprender y este es el contexto que recibe pasivamente sino comprendiendo que en realidad es en el intercambio donde ambas partes o ambos contextos sean nuevamente internacionales regionales etcétera aprendan y ganen y crezcan entonces la idea de poder en ese espíritu de mutualidad compartir mejores y peores prácticas para aprender de ellas es fundamental ¿no? en ese sentido promover iniciativas distintas y compartir proyectos es una parte que parece indirecta pero es muy importante en el trabajo cultural nosotros acá en el Perú tenemos mucho recelo sobre compartir conocimiento y compartir proyectos ¿no? esto lo vemos en diferentes aspectos uno de ellos siendo por ejemplo el de museos donde siempre los museos quieren proteger su colección y resguardarla que es definitivamente parte de su labor pero el generar a través de proyectos de cooperación apertura a este compartir a compartir objetivos a compartir métodos a compartir conocimientos es importante para impulsar el trabajo ¿no? por otra parte el tener esos aprendizajes compartidos y llegar a acuerdos bilaterales multilaterales son una forma no solamente de generar compromiso para lograr los cambios necesarios para un proyecto de la envergadura en un jardín botánico sino también sobre todo aseguran el soporte para poder lograr estos cambios el saber que si el expertiz no está en este en este contexto en particular pues puede estar en otro ¿no? por otra por otra parte otro rol importante de la cooperación internacional es fomentar el cambio sistémico ¿no? cuando hablamos de redes también hablamos de nodos y de sistemas de redes ¿no? donde vamos a tener por ejemplo para hacer el ejemplo a actores que pueden estar justamente en círculos gastronómicos que pueden tener un aporte particular para la generación y la curaduría de contenidos de un jardín botánico y que pueden aportar mucho a la generación de programas educativos para un jardín botánico de la misma manera que lo pueden hacer agentes comunitarios o profesores escolares que pueden tener otros proyectos ¿no? entonces el tener acceso a diferentes pequeñas redes que pueden de alguna manera articularse a través de una red más grande de cooperación es importante por otro lado la cooperación internacional crea plataformas de cooperación e intercambio cultural y transversal ¿no? o sea que de alguna manera permite enriquecer el proyecto y pensarlo desde diferentes disciplinas ¿no? pensar el jardín botánico desde evidentemente la ciencia es muy natural pero también por ejemplo pensar el jardín botánico como una experiencia estética ¿no? como un espacio de esparcimiento de ocio saludable que es tan necesario en una ciudad como esta ¿no? y de alguna manera gestionar que esto suceda por otra parte otro resultado inevitable de los trabajos de cooperación internacional tienen que ver con la innovación ¿no? finalmente la innovación proviene de personas diferentes que tienen conocimientos y formas de ver la vida diferentes a las de uno ¿no? entonces esta colaboración va a promover formas innovadoras de abordar el tema ¿no? y luego más específicamente hablando de la colaboración multidisciplinar y inter ecosistemas de alguna manera una parte fundamental de un proyecto como el jardín botánico es bueno ¿cómo hago yo para desarrollar la audiencia de mi museo jardín ¿no? ¿cómo hago yo para que la comunidad se incluya se sienta representada sea partícipe de la creación de este proyecto y se apropie de la creación de ese proyecto para que entonces participe activamente de él ¿no? y en ese en ese sentido hay varios ejemplos de los que voy a hablar en la siguiente pregunta este de gestión de de comuseos por ejemplo comunitarios tanto en el Perú como en otros en otras partes del mundo que tiene lecciones importantes para lograr la participación activa de los ciudadanos y la apropiación de los ciudadanos de un espacio como un jardín botánico ¿no? este y y finalmente también usar este la experiencia acumulada como digo en otros países en mi experiencia bueno el país que más trabaja yo es el Reino Unido pero también en París por ejemplo el jardín botánico de Francia también es bastante importante y tienen mucha experiencia en cómo integramos a poblaciones diversas cómo integramos a poblaciones discapacitadas ¿no? no necesaria o sea yendo más allá de la rampa ¿no? yendo más allá de adecuar el edificio o la infraestructura es es involucrarlos en la creación de programas que realmente estén destinados a cubrir las necesidades que ellos tienen ¿no? cómo podemos de alguna manera hacer para que el jardín un jardín botánico nacional nos ayude a sanar a un país como el nuestro cómo nos imaginamos o nos reimaginamos un jardín botánico con un énfasis en la ciudadanía en la gestión comunitaria estos son algunos de los aspectos en los que el trabajo a través de cooperación internacional realmente puede generar una diferencia en un proyecto como el jardín botánico del que estamos hablando ¿no? Muchas gracias Cici por tu respuesta bien ahora volvemos nuevamente a hacerle una pregunta la segunda pregunta a Oliver y la pregunta es Oliver desde tu experiencia ¿qué aspectos educativos y culturales deben implementarse en el jardín nacional botánico de Perú? El micro está desactivado Sí bueno disculpe 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 por eso es un poco tarde estamos acercando el medianoche disculpe después de esta palabra de Malena y Joaquina y Cici obviamente estoy totalmente de acuerdo hay tantas opciones y en realidad hay demasiadas opciones en Perú por un jardín botánico en cualquier esquina del país tú puedes llenar el jardín botánico con interés pero para mí los miles de horas quedando en el campo y escuchando gente realmente este es algo extraordinario para mí en Perú la experiencia de la gente y de ahí vemos con un jardín botánico abrazar los miles de años de conocimiento de las plantas y el mundo cambiando la fenología y la necesidad de la gente y recordar que la ciencia que es muy importante en un jardín botánico para amar programas de gobierno gubernamental obviamente de reducir el riesgo de problemas pero la ciencia es simplemente conocimiento basado en la evidencia y que los pueblos indígenas y las comunidades rurales algunos que han bebido en los mismos valles desarrollando sus culturas desde la última época glacial y han migrado y tengo recuerdos hablando con gente en la selva que una generación de atrás han sido una cultura de migración seguir la escenología de los higos y los monos y migrando miles de kilómetros por año y no puedes ahora pero magnate que ya tiene más conocimiento con toda esta información con la gente viviendo estamos hablando de un país que tiene 100 idiomas tal vez estuvo quizás 300 idiomas entonces esta información es mucho más que toda la historia de la ascensión moderna en Perú y nunca el jardín botánico dejándonos la utilidad de aprovechar esta increíble fuente de información esta persona debe ser acogida bajo el mandato del jardín botánico y ayudar para ayudar a los visitantes urbanos de gobierno globales a comprender las cosas mágicos extraordinarios sobre las plantas los sistemas del Perú después de todo ellos han vivido en un jardín botánico de dioses toda su vida entonces y adentro de este entorno de su profundo conocimiento a través de los idiomas es muy importante recordar qué es idioma qué es una palabra y había varias cosas escritas sobre eso pero para mí cada palabra cada palabra o nombre de una planta por ejemplo es como una contraseña humana para la suma de todo el conocimiento experimentado ¿no? experimentado experiencia durante miles de años y cada vez pedimos esta palabra pedimos la contraseña de esta medicina esta comida y con este su valor de conservación entonces cuando estuvimos primero haciendo encuestas no como como Joaquín ya sabes en los Andes en la costa casi 95% de las plantas no tiene un nombre local algunos el tecoma fulva cahuato por ejemplo guarango lucraco tonius algunos pero algunos de 600 o 500 plantas con nombre inica 5 o 10 queda con un nombre entonces mágate hablando con una señora y no podemos comunicar y no podemos usar este contraseña entonces de todas maneras es parte del conocimiento de un jardín botánico y tiene un papel esencial en un jardín botánico en realidad y como se puede permitir y no podemos dejar este muere en un libro sino reestablecer la cultura a través de la educación educación en un jardín botánico puede ser experiencia entonces es decir que el jardín botánico es un sistema de soporte vital para la cultura y este proceso es lindísimo y atractivo y lleno de felicidad esto es algo muy importante vemos al lado de la cultura precolombina increíble estuvimos trabajando en excavaciones de la gente viviendo en lomas pero sin ropa hace 10.000 años preso cerámico entonces los orígenes de la cultura y decidimos venimos de entender las culturas de Nazca el Guarri Chachapoya Chavín por supuesto el imperio inca y todo este sistema de agricultura y cultura es muy relacionado la cultura viene de la cultura y las terrazas del imperio inca están tan sofisticadas mundial obviamente todos sabemos eso pero claramente ofreciendo un enorme guía para el jodibotánico el riego el diseño todo eso y ahora somos realmente todos sabemos que el problema es agua y cambios climáticos es ya pasando día por día nosotros por ejemplo estoy en el sur de Inglaterra debe ser muy bien ahora primavera pero no hay agua no hemos tenido agua para más de un mes somos casi entrando en una sequía y que tenemos un frágil de agua polar por cinco o seis semanas es increíble la primera vez en mi vida entonces sí ya cambios climáticos entonces para enfrentar los cambios climáticos el jardín botánico es esencial porque es una manera como gente está hablando de reñir gente de colaborar de buscar soluciones en cada planta a la posibilidad de una solución y la biodiversidad es esencial porque es la capacidad de adaptar última en este tema quiero comunicar un poco nuestra experiencia en 2006 y en 2006 con el boom de la cultura estaba llenando con los increíbles trabajadores de los Andes migraban y todos los fines de semana los pollerías estaban quemando el bosque seco de producir su pollo de la waranga y entonces hemos establecido el festival de la waranga en 2006 y con este comida y bebida hechos de los bosques locales era fundamental para el éxito y luego usamos teatro música y exhibiciones y todo gratis para involucrar hemos tenido auspiciadores involucrar a la gente no solo con su planta local sino también con los animales esenciales para la vida de las plantas que realmente dan forma de la cultura de la cultura antes precolombina y nuevo y formándose los historias tocando Gary es esencial los animales que polinizar han permitido que las plantas se adapten a las condiciones si no tenemos polinizadores las plantas no pueden afrontar los cambios climáticos en este en este festival queremos que la gente pudiera pudiera comer planta productos de los árboles plantar y manejo de leña biocombustible recordamos que la leña biocombustible avanzado es carbon neutral y recuerdan que la gente rural en muchas partes de Perú están cocinando todos los días con leña 58% en parte de Lambayaca y también en Ica especialmente en las zonas rurales y cómo sembramos leña cómo consideramos este importante recurso manejo de leña en rebrotes entonces queremos que la gente pueda aprender eso y que no vean el solo del desierto como amenazada para sus pollos sino como un dispersador de semillas para reforestación de los huaycos y protección de la gente misma voy a quedar ahí pero esta es un poco mi experiencia y creo hay tanto como estaba diciendo tanto posibilidades involucradas todo este recurso por miles de años y el jardín botánico puede ser el más increíble fenómeno a nivel mundial en algunos años con toda la importancia que colaboramos y buscamos empatía y la y de ser amistad y amable amable entre grupos todos los grupos para lograr algo increíble ese es el punto que quiero responder gracias muchas gracias a ti Oliver y es cierto lo que tú has dicho el bosque seco pues sufre mucho particularmente nosotros trabajamos en el norte de Perú en Piura donde el bosque seco pues es abundante y todos extraen extraen pero nadie repone es lamentable pero hay que cambiar la mentalidad de la gente y las políticas sobre todo bien ahora esto vamos a hacer la segunda pregunta a la doctora Joaquina Albán nos quedan 15 minutos exactos a ver tres panelistas cinco minutos cada uno para poder cumplir con los tiempos a ver Joaquina dice la pregunta es ¿cómo estructurar e implementar un área etnobotánica en el jardín botánico nacional de Perú que exhiba la contribución de las especies de las plantas más representativas de nuestro país? Gracias Manuel en realidad creo que nos emocionamos mucho nuestra pasión realmente por esto en la que trabajamos en lo que venimos realmente desarrollando y que ahora expresamos a todos ustedes esta gran preocupación como lo dice Oliver y como lo están diciendo los demás colegas en realidad la preocupación de que todas estas erosiones de las cales sableas unos instantes se lleguen a dar este cambio climático realmente nos origine toda esta pérdida de la diversidad asociada al uso de las plantas y nos encuentre en la nada entonces el jardín botánico sin duda es un elemento que nos va a permitir tener una expresión y por otro lado en la implementación realmente como estructurar implementar un área no botánica en la que se puede exhibir esta contribución de las especies más representativas de nuestro país en un jardín botánico yo diría yo quisiera solo cortamente decir en esta en esta parte que yo nosotros como museo de historia natural creo que hemos ya demostrado cuánta necesidad tiene el jardín los jardines botánicos en el Perú en Lima para los que vivimos en Lima en esta presentación que precisamente hacemos cada año lo que llamamos nosotros el día libre de las colecciones en la que cada científico abre sus puertas al público un día al año lo hacemos precisamente en nuestro aniversario abrimos las puertas al público y les decimos y le mostramos todo lo que hacemos ustedes precisamente en el caso del departamento al cual yo dirijo que es el de Etnobotánica exhibimos una serie de materiales vinculadas precisamente al uso de las plantas tanto costaneras andinas amazónicas porque realmente tenemos la colaboración de todos y en verdad creamos esta gran vitrina como lo expresó precisamente nuestra colega Malena en realidad esta gran vitrina que nos permite mostrar a la sociedad limeña que nos visita cuánto de esta información asociada a los recursos ellos realmente probablemente desconocían y no tienen ustedes la idea los impresionados y lo agradecidos que todos ellos nos muestran en cada una de sus visitas por toda esta información que logramos realmente brindarles directamente al público en general entonces eso nada más es para comentarles de que en verdad la necesidad de mostrar estos espacios este espacio de área como estamos hablando del jardín botánico y que históricamente cuando revisamos un poco literatura vemos de que desde 1625 aproximadamente el Real Jardín de Plantas Medicinales creado en París fue uno de los primeros y en la que se estructuraba realmente toda una formación y que luego la llegada en nuestro país de las primeras exploraciones botánicas todo ello ha permitido fortalecer este gran conocimiento y también algo importante todas estas expediciones incluyendo la de colegas británicos como fueron la de Richard Spruce la de Hugo Weddell iniciada por supuesto también por Hipólito Rizipabón de España vinieron al Perú y se empezaron a identificar nuevas especies para el mundo de la flora pero asociados a que venía por una especie de uso medicinal que era el árbol de la quina entonces mucha de la información que tenemos sobre los usos de la planta empezó realmente con un interés etnobotánico con un interés de una planta útil que en esos momentos era realmente la búsqueda apreciada de este gran de esta gran especie de gran género que ha validado grandes bondades al mundo para las curaciones entonces una de estas formas de las cuales podemos expresar podría ser definitivamente va a tener que ser asociado con la representatividad la estética la adecuación arquitectónica que debe expresarse a nivel de Bucardí para mostrar estos recursos y quizás una de las expresiones podría ser incluso separarlas por categorías de uso nosotros estamos publicando precisamente recientemente está basada una revisión de más de 22.000 registros de usos entre las comunidades peruanas hemos finalmente consolidado nuevas categorías de uso para el poblador peruano y eso nos permite realmente categorizar los distintos usos en una forma muy específica entonces una de las posibilidades podría ser estos en estas categorías que menciono que no la voy a referir pero quizás sí debería enfatizar esto que precisamente nos comentó la señorita Malena sobre las plantas alimenticias eso realmente es un tema si bien en las medicinales hemos avanzado yo creo ya con relativa información pero de las alimenticias ahora que estamos en todos los momentos de los superfoods realmente gran en boga yo creo que aún hay muchísima información que rescatar en este contexto en el ámbito general de nuestro país entonces yo definitivamente creo que este tipo de proyectos de presentaciones deberían ser indispensables y finalmente me pides que sea realmente breve una de las cosas que también se me ocurre que podríamos expresar sería replicando espacios dentro del jardín algunos aspectos de la vida del poblador peruano en el contexto de su vida tradicional entonces se pueden armar algunas de estos modelos como por ejemplo ya lo vi en el jardín botánico de Quito en la que se puede ejemplificar realmente todas las especies vegetales que se utilizan en una vivienda o en algún aspecto de la pesca etcétera aspectos que realmente repliquen esta forma como vive el poblador peruano y logra realmente subsistir en su medio donde habita ok Manuel gracias gracias a ti Joaquina excelente respuesta ahora vamos con Malena la pregunta es siendo el Perú un país reconocido por su mega biodiversidad y gastronomía consideraría que el jardín botánico nacional de Perú pueda tener un área denominada de la botánica a la gastronomía y por qué Manuel me han inhabilitado la posibilidad de iniciar la cámara no sé si por favor me puedas ayudar ahí a ver por favor si me habilitan la cámara a Malena por alguna razón no lo puedo reiniciar el video aquí estoy listo disculpen por eso bueno gracias de nuevo y me ha parecido me ha parecido muy enriquecedor todo lo que se ha compartido en este panel doctora Albán todo lo que tiene por decir me parece que me da lástima que el tiempo sea tan corto pero bueno en fin para lo que a mí me corresponde que es digamos reforzar la intención de que gastronomía sea parte de este gran proyecto me parecería estupendo creo que es que es algo fabuloso que se puedan presentar posibilidades de que la gente pueda conocer más sobre lo que come porque definitivamente así podría tomar decisiones más asertivas sobre su alimentación sobre lo que se necesita promover en Perú sobre nuestra agrobiodiversidad que tiene tanto que ver con nuestras culturas creo que hay mucho por conocer y reconocer mucho por valorar y entonces en esa medida me parece que se genere una posibilidad de acción conjunta ciencia gastronomía y las demás disciplinas como decía también que se presente en aspectos culturales artísticos creo que hay muchas vertientes que podrían sentirse podrían sentir que tienen un lugar aquí importante para vertir su trabajo y para realmente hacerlo un producto muy valioso para visitantes visitantes locales visitantes de fuera creo que para alguien que no conoce Perú sería una forma muy visualmente y en nivel de conocimiento muy nutrida para reconocerlo y para quien es peruano sería una digamos una plataforma muy completa para para mostrarnos lo rico que somos no sé si logro expresar lo 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 importante que me parece este proyecto y y ojalá que surja la posibilidad de participar aunque sea en una medida medida pequeñita representando el sector de gastronomía o siendo parte de alguna de las de las aristas que conformen digamos la propuesta de el nivel o la sección alimenticia yo tengo grandes expectativas de lo que a futuro se va a surgir en nivel de conocimientos tenemos una agrobiodiversidad impresionante y entonces sentimos que hay mucho por hacer visible y definitivamente mucho por identificar mucho trabajo por hacer pero existen también gran nivel de científicos y importantísimas interacciones con organizaciones de locales y de fuera que creo que podría sacar eso adelante así que nada mucho entusiasmo por esto gracias 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 de nuevo por invitarme gracias el tiempo es traicionero es muy corto pero de todas maneras se hace lo que se puede bien y la pregunta para Cici es qué experiencias nacionales e internacionales se pueden recoger para implementar una propuesta educativa en el jardín botánico nacional de Perú entonces para esta me pareció relevante compartir algunas imágenes de las experiencias que quería mencionar entonces me parece importante comenzar por lo local y creo que en el contexto peruano hay una experiencia sumamente interesante en Tucumé que es el Ecomuseo de Tucumé que de alguna manera tiene el aporte que tiene justamente es desde la gestión comunitaria y la pregunta un poco al público o lo que se gana es este cuestionar en qué medida una persona puede hablar de otra y un museo puede hablar de uno el Ecomuseo de Tucumé de alguna manera es un instrumento público en el que la administración del museo conjuntamente con la población concibe fabrica y elabora un programa conjunto lo cual permite que un museo como el Ecomuseo de Tucumé por ejemplo se convierta en un espejo en el que esa población se mira se reconoce donde la territorialidad del museo es considerada como parte importante para el planeamiento de las actividades y todas las gestiones de este museo y de alguna manera también evidentemente desde el caso del jardín botánico hay una relación desde el hombre el ser humano haciéndose apropiándose de este entorno y apropiándose de la expresión del entorno desde una mirada crítica generando un espacio acogedor generando laboratorios que permitan generar conocimiento que le interese a las poblaciones y a las comunidades en las que está centrado trabajando como un conservatorio en tanto que ayuda a la preservación del patrimonio natural y cultural pero también como una escuela que asocia a la población y al estudio y a la protección de esos espacios incita como dije una apropiación entonces el Ecomuseo es creo yo una de las experiencias importantes a tomar en cuenta en el caso local a la hora de generar la programación y diseñar un poco la gestión del museo del jardín botánico como museo partiendo de una museología desde la inclusión que no es paternalista que no es complaciente pero que está muy consciente de las complejidades y de la diversidad de las poblaciones que deben ser representadas luego creo que otro ejemplo súper interesante viene en realidad del Museo de Historia Natural de Berlín que se volvió el lugar de encuentro de alrededor de 9000 niños que los viernes en Alemania en el 2019 se comenzaron a juntar luego sin ir al colegio los viernes para hablar del cambio climático entonces en esa ocasión el Museo de Ciencias Naturales se convirtió en un centro de encuentro de hasta 6000 jóvenes por vez todos los viernes donde los especialistas del museo los científicos tenían conversaciones con estos chicos ¿no? y tenían intercambios sobre las cosas que a ellos les preocupaban y lo que ellos planteaban como posibles alternativas para el cambio climático entonces la idea de un museo de un museo natural o de un jardín botánico como un espacio de intercambio científico además de un tema de divulgación de la ciencia es importante ¿no? como un espacio que genera diálogo que lo propone y que lo propone desde voces diversas ¿no? desde la misma preocupación en este caso de escolares pero también puede ser de otros grupos ¿no? entonces me pareció que este es un ejemplo de cómo un museo también debe adaptarse a las necesidades de su población y mantener esas conversaciones tanto desde el lado científico como desde el lado social vivas ¿no? entonces es un ejemplo de las condiciones que de alguna manera necesitamos que tengan ciertos proyectos culturales para integrar el patrimonio en todas sus acepciones con todas las voces con todas las experiencias y que de alguna manera se vuelvan potenciadores de memorias colectivas de experiencias colectivas ¿no? en ese sentido protegiendo la riqueza de esas conversaciones y alimentándolas y luego en el caso del Reino Unido tenemos muchos ejemplos interesantes de los que sacar de diferentes organizaciones de museos inclusivos ¿no? pensando en poblaciones como el adulto mayor pensando en poblaciones diversas y pensando en poblaciones con discapacidad entonces ahí tenemos por ejemplo el ejemplo de un proyecto piloto que se dio en la colección Burrell en Glasgow donde se comenzaron a hacer talleres productivos relacionados a la colección con adultos mayores ¿no? y realmente partiendo de un estudio de cuáles son las necesidades de conocer al público ¿por qué no estaban llegando a ese público? ¿no? entonces el proyecto realmente ha logrado tener un impacto importante en generar una participación de adultos mayores en estos talleres de utilizar de alguna manera los conocimientos y los perfiles particulares de los adultos mayores para beneficio y incorporarlos en la gestión de estos programas para que también se sientan incluidos ¿no? entonces este proyecto pasó evidentemente por diferentes partes tiene un componente importante de reclutamiento ¿no? de realmente cuestionarse cómo logramos que un adulto mayor quiera participar se aventure a participar se sienta bienvenido se siente incluido en un espacio como este con diferente programación que le interese a esa audiencia en particular con un monitoreo de impacto real ¿no? tanto el impacto percibido como el impacto concreto que se genera a partir de estos programas entonces más que ejemplos específicos creo que como estructura de investigación conocimiento de públicos y generación de programas a la medida de poblaciones diversas es importante ¿no? por otra parte este algo que ya se mencionó anteriormente es el tema es el tema de los talleres multisensoriales ¿no? la importancia de que los participantes puedan acceder a contenidos de maneras diversas en un espacio como el jardín botánico ¿no? no asumir que todos los que van a visitar el jardín botánico pues aprenden de la misma manera o disfrutan del espacio de la misma manera considerar lo importante de generar contenidos accesibles que faciliten que minorías cuenten sus historias ¿no? que las minorías del país se sientan representadas y que tengan un espacio para que sus voces sean escuchadas este espacios con programas que visibilicen diversas presencias diversas cuerpos diversos cuerpos con discapacidad y sin buscar que un programa sea una talla que le da a todo el mundo ¿no? la talla estándar no funciona en este en este tipo de organizaciones necesitamos un jardín botánico que diversifique para diferentes audiencias que realmente estudie conozca a cada uno de sus públicos y haga un trabajo que sea dedicado y especialmente para ellos ¿no? algunos ejemplos son por ejemplo hemos en el History of Place que es otra organización del Reino Unido se hizo se hacen muchos audiotours ¿no? pensando en poblaciones con discapacidad visual este entonces se incluye la ambientación sonora ¿no? no es necesario solamente mostrar el ecosistema sino también los sonidos del ecosistema ¿no? entonces considerar el jardín botánico también como un espacio multisensorial en ese sentido y de alguna manera este pensar en diferentes formas de acceder a estos contenidos a partir de experiencias que existen en otros países y por último esta experiencia de estos son los jardines Adachi en Japón este donde esto lo mencioné también en una ponencia en la mañana ¿no? donde el jardín botánico no solamente es un espacio para generar conocimiento sino es una experiencia estética ¿no? es una experiencia que también permite conocer aspectos simbólicos que también permite al visitante ubicarse dentro de cosmovisiones particulares entonces no olvidar eso en en la programación este y y esas son solamente para cerrar algunas ideas de Cantini que habla que bueno tiene muchos textos relevantes a la gestión de los museos este y y plantear que lo que tienen en particular alguno de las de los ejemplos que ayuda es la interculturalidad ¿no? que de alguna manera la interculturalidad debe ser el objeto fundamental de discusión en en un espacio como un museo como un jardín botánico ¿no? este y y solamente dos ideas finales para para quedarnos con algunas cosas de pensar no sé si se acuerdan en el el 2019 en las protestas que hubo en Chile el caso de los grafitis en los monumentos ¿no? ¿qué nos dice eso de esos monumentos? ¿qué nos dice eso de la apropiación de estos espacios culturales y de las necesidades sociales que también deben ser de alguna manera atendidas por estos y que no debemos olvidar ¿no? este y luego existía este otro este otro ejemplo de los museos y los selfies en un momento al inicio los selfies eran muy mal vistos por la gente de museos ¿no? este se querían prohibir en muchos museos y justamente a partir de una serie de 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 teorías que se plantearon más bien se plantearon los selfies como una nueva manera de relacionarse con el museo que responde a las necesidades de los jóvenes entonces solamente les dejo esa idea como una idea final para continuar reflexionando de que estos espacios tienen que responder a su tiempo y tienen que responder a sus públicos no sea cual sea el ejemplo desde el que nos basemos ese debe ser como el eje fundamental participación activa del ciudadano participación en la curaduría en la producción y respuesta a sus necesidades estéticas sociales políticas y evidentemente educativas también muchas gracias muchas gracias aquí si si muy buenas ideas para tener en cuenta y ponerlas en prácticas en el jardín botánico nacional bien ahora yo quiero agradecer a todos los participantes en especial pues a los conferencistas a Justin Moore a Gabriel Orihuela y a nuestros panelistas Oliver Weigley Joaquín Albán Malena Martínez y Sissi Hamann el tiempo ha sido corto nos hubiera gustado estar más tiempo pues tratando de de captar todo lo que ustedes nos tienen que dar pero lamentablemente pues la hora es la hora se les agradece mucho y se les espera para el día de mañana también de 4 a 6 de la tarde Bicentenario del Perú 2021 ¡Gracias!